¡Vamos, chicos! ¡Tenemos una emergencia! ¡Suban a sus mecas y...! Aún seguimos sin meca bestias. Ya pasaron dos semanas. Espero que haya valido la pena. ¡Por...! ¡Sí, sí! ¡Está bien! ¡Ya terminé! Y ahora, les presento a nuestras nuevas y mejoradas meca bestias. ¿Ah? ¡Guau! Se ven... exactamente igual. Sí, bueno, tal vez por fuera. Pero les mostraré lo que pueden hacer. Tenemos una emergencia ahora. ¿No puedes contarnos? Esta obra de arte se merece una presentación adecuada. ¡Además, va a ser sorprendente! Tú debes ser Coop. Antes habría llamado a tu padre, pero ha pasado mucho tiempo. Imaginé que tú sabrías qué hacer. Dinos cuál es el problema. Entró en una caverna hace dos días. Lo encontramos muy golpeado y desorientado. ¿Pero a quién? A él. ¿El Doctor Black? ¡Bajo Terra! ¡Bajo Terra! ¡Bajo Terra! ¡Bajo Terra! ¡Bajo Terra! ¡Bajo Terra! Mejoras. Él venía del desierto. Sin lanzadora ni meca ni nada. ¡Bajo Terra! Es a donde lo envió el Clan Sombra. Estuvo allí más de dos semanas. No puedo creer esto. Lo atrapamos. Bueno, técnicamente no lo hicimos. No es hora de hablar de tecnicismos. Se escribirán poemas épicos sobre el día en que pronto tuvo al bandido más temido que existe en Bajo Terra a sus pies. Ustedes no tienen autoridad para detenerme. Yo soy un Shane. Y usted pagará por sus crímenes. Voy a darles una oportunidad más para liberarme. O sufrirán las consecuencias. Creo que está olvidando quién tiene la ventaja ahora. ¿Eso crees? ¡Imposible! ¿No iremos tras él? No te preocupes, Cord. Probablemente ya pidió refuerzos. Coop. No me agrada el Dr. Black. Ese tipo me pone nervioso. Pero amo mucho esta caverna. Si sus hombres vienen hacia aquí, habrá una guerra. Ya hiciste demasiado, Coop. Si se desata una pelea, será nuestra. El Dr. Black no puede quedarse aquí, Eli. Tendremos que llevarlo a un lugar más seguro. Sí, pero ¿cómo exactamente? Seguro que todos preferimos que se quede ahí dentro, tras las rejas. Entonces, llevaremos las rejas también. ¡Ja, ja! ¡Así me gusta! El Dr. Black, a salvo allí atrás. Y pronto, el Conquistador, a salvo en Mimeca. ¡Ja, ja! ¡Que comience el viaje hacia... Esperen. ¿A dónde lo llevaremos? Buena pregunta. Encerrar a Black podría cambiarlo todo, si no logra escapar. ¿Y qué hay de esta lagmita 17? Oí que la reforzaron desde que se la quitamos al Sr. Sábado. Black no podrá escapar de allí, si es que logramos llevarlo. Entonces iremos ahí. Con suerte llegaremos antes de que ese guardia de Black alerte a... ¡Las noticias vuelan! Así es. ¡Gracias! ¡Uf! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Ah! ¿Cord? ¿Qué hay de las modificaciones a las mecas? Son asombrosas. Muy pronto lo verán. No quiero apresurar el gran estreno, pero ellos nos están disparando. Valdrá la pena esperar. ¡Créanme! A Pronto le gusta ser muy melodramático, como a todos los demás, pero... ¡Ya es suficiente, Cord! ¡Aún no! ¡Necesitamos más espacio! ¿Qué? ¿Más espacio? Ok. Antes de conocer mis superfabulosas mejoras, deberán ponerse uno de estos. ¡Genial! ¡Muy bien! ¡Todos ahora! ¡Presionen el botón verde! ¡Oh! ¿Hay botones verdes? Tenemos botones verdes. ¡Wow! ¡Asombroso! ¡Genial! ¿Qué? Es meca increíble, si me permiten decirlo. ¡Vamos ya! ¡Transfórmate, chatarra! ¡No podíamos hacer eso antes! ¡Sólo cuando estuviéramos en un espacio abierto! ¿Estás bromeando? ¡Los perdimos! ¡Cord, tú eres un genio! ¡Woohoo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Observen mi magnífica demostración de destreza! ¡Tranquilo pronto! ¡Aún tenemos que entregarlo a salvo! Si crees que con eso conseguirás mi misericordia, te equivocas. ¿Qué? Lo que dije es que te equivocas y crees que... ¿Qué? Te equivocas y crees que... Dije que lo entregaríamos a salvo, pero no por eso tenemos que escucharlo. ¡Alguien se está acercando! ¿Sabes qué es eso? No, pero trabajé horas extra en estas mejoras, porque oí que Black había reclutado a los mejores técnicos para construir un supervehículo. Así que si debo adivinar, diría que... Se llama Titán. Y están por descubrir todo lo que puede hacer. Me llevaré al Dr. Black ahora. ¿Quentin? Después de todo, un hombre así merece un vehículo con mucho estilo. Lo último que inventó casi nos aplasta. Parece que tiene la intención de volver a hacerlo. ¡Wow! ¡Wow! Ya sabes lo que dicen, Berdy. Cuanto más grandes son... Más difícil es vencerlos. Oh, esto es malo. ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! ¡No le hicimos ni un rasguño! ¡Oh! Eli, para acabar con esta cosa, usaremos la lanzadora doble cañón. No hay problema. Tengo las babosas perfectas para... ¡Ah! 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 ¡Dirigible! Tranquilo. Pero no puedo hacer la fusión que necesito sin él. Preferiría que me rescataras con vida. Lo siento, señor. ¡Ah! 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 Oye, ¿dónde conseguiste esa chatarra? ¡Ah! 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 ¡Adiós, Quentin! Muy bien, chicos. Por aquí. ¡Milai, no! ¡Nadie que haya intentado saldar el Cañón Cobra ha sobrevivido! ¡Nadie que haya tenido este tipo de mecas antes! ¡No pierdan los cascos! ¡Es una locura! ¡No estoy arrepentido de nada! ¡Sácame de este desastre, Toppo! ¡Lo que diga, señor! ¡Ven! ¡No hay de qué preocuparse! ¡Aceptenlo! Este tipo de ciencia es superior Sabía que los historiadores no escribirían nada sobre este día Pero no pensé que sería porque pronto el grande hallaría su fin hoy ¡Viene Schuberti! ¡Ahhh! 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 ¡Ja ja! ¡Sí! ¡Una fusión asombrosa! ¡De lujo, Eli! ¿De lujo? Fue gracias a tus modificaciones que saltamos el cañón, así que... ¡De lujo, Kurt! Y un de lujo para el topoide que venció al Titán Así lo escribirán algún día ¡Ja ja 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 ja! ¡Qué gran historia! ¡Pero Quentin no quería atraparlos! Los estaba acorralando como ganado ¡Deténganse! Quentin nos tendió una emboscada. Bien, tú, Cordy y yo los distraeremos para que pronto se lleve a Black. ¡Abran paso! Pronto, no debes detenerte hasta llegar a Estalagmita 17. Nos encargaremos del resto. ¡Hola! ¡Toc, toc! Tranquilo, amigo. ¡Ya es lo que hice! ¡Dos contra pronto! ¡Eso no se ve bien! ¡Pero para ustedes! ¡Buen tiro, Trixie! ¡Buen tiro, Trixie! ¡Buen tiro! ¡Buen tiro, trixie! ¡Buen tiro! ¡Buen tiro, Trixie! Aquí acaba tu heroísmo, Topo. ¡No! ¡Corran! ¿Un aventón? Parece que tendré que ocuparme de la banda de Shane yo mismo. Oh, no. Está bien. No es necesario que me dé las gracias por nada. Hagan lo que hagan. No saquen el pie del acelerador. ¡Oh! ¡Qué mal! Hora de crear un nuevo camino, Berti. ¡Despeja esas rocas! ¡Wow! ¡Asombroso! ¡Wow! ¡Wow! ¡Berpy, mírate! Pero, ¿cómo hiciste? Tal vez el ir tan rápido en las mecas le agregó velocidad a tu lanzadora. Eso pudo cambiar el velocimorfismo de Berpy. Bueno, yo diría que es un megamorfismo. ¡Wow! Dejemos la lección de ciencias para después. ¡Nos atraparán! No, no lo hará. ¡Esto es una locura! ¡Casi no logramos cruzar el cañón Cobra la última vez! ¡Y este cruce es aún mucho más largo! ¡No! ¡Confíen en mí! ¡Ahora, Kord! ¡Di adiós, Titán! ¡Ah! 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 ¡Cambien las mecas a modo planeador! ¡Woohoo! ¡Aaah! ¡Chicos! ¡Por fin lo derrotamos! ¿Vieron eso? Debieron huir cuando tuvieron la oportunidad. ¡Ey, amigo! ¡Estás compitiendo contra un titán! Tus modificaciones son mejores que lo que haya creado Quentin. Solo necesito más velocidad. ¡Ahora! Y así es como se escribirá que pronto el Conquistador hizo lo imposible, no una, sino dos veces el día en que saltó el cañón Cobra y entregó al poderoso Dr. Black a la justicia. Se siente muy raro. Capturamos a Black. ¿Se terminó? Eso espero. ¿Y qué más podría pasar? Es decir, Eli, ninguno de sus secuaces podrá rescatarlo de esta lagmita 17. El día de hoy han logrado vencer a los que me sirven. Pero créanme, no tienen la menor idea de lo que les espera. Me oyeron bien. Les aseguro que mi producto convierte a la babosa más indomable en la mejor amiga de un lanzador. A quienes tengan la suerte de obtener parte de esta oferta extremadamente limitada, les garantizo su potencia y eficacia en un ciento por ciento. O mi nombre no es Dr. Harlan E. Black. Y ahora atraeré su atención, hijo. Siento la obligación de advertirles que no habrá suficiente para todos. Si forman una hilera en orden, mi asistente Tadeus va a atenderlos. ¡Yo quiero una! ¡Sí! Amable señor, tendrá que esperar igual que los demás. No, no vine a comprar. Solo me preguntaba si eran mis ojos los que estaban engañándome. Verá, podría jurar que usted es igual al caballero al que le negué el permiso para estar en este lugar. No puede entorpecer a la ciencia. Tengo un producto valioso y la gente debe poder decidir por sí misma. Esta gente solo me escucha a mí. Mi caverna. Mis reglas. ¿Y qué le ocurre a la gente que no cumple con mis reglas? Le ocurren cosas muy malas, señor Der. Así es. Muy malas. Padre, mejor vámonos. Escúchame, pequeño cobarde. Tu padre jamás va a retroceder. ¡Jamás! Puede que a su rebaño no le importe, pero a mí nadie me dice qué debo hacer. ¿Qué nos convierte en quienes somos? ¿El dolor? ¿El sufrimiento? ¿Triunfar ante los obstáculos que se nos presentan? ¿O hay algo más? Pásame la lanzadora, torpe. En mi caso, la duda de un momento reveló una verdad mucho más grande. ¿Qué pasa contigo? ¡Dame la lanzadora! ¡Me rindo! ¡Me rindo! Oh, pues no tiene que temer, doctor. Hoy me siento muy generoso. Hasta le permitiré irse con algo. Su vida. ¡Papá! Dije que se iría de aquí con su vida. Nada más. ¿O acaso tiene algún problema con eso? ¡Papá! ¡No! ¡Papá! ¡Papá! Si vuelve a pisar esta caverna, le aseguro que él sufrirá. Y ahora, niño, aprenderás a trabajar de verdad. ¡No! ¡Llévenlo a las minas! ¡No! La verdad es que en esta vida solo nos tenemos a nosotros mismos. ¡Majo Terra! ¡Bajo tierra! ¡Bajo tierra! Y entonces es aquí, en este gran campo de batalla, que Bajo Terra vivirá un día histórico en el que vencimos a los enemigos y devolvimos a nuestro líder donde corresponde. ¿Ahora quién está conmigo? Ve y trata de debilitarlos. Y luego iremos nosotros a rescatar al Dr. Black. ¿Y por la recompensa? ¿Cómo saben que habrá una recompensa? El Dr. Black no sabe que vinimos a rescatarlo. El Dr. Black siempre recompensa a quienes le son leales. ¿Oíste? ¡Recompensa! ¡Vamos! ¡Enséñales lo que tienes! ¡Y echaremos un vistazo a sus defensas! ¡Al rescate por la victoria! ¡Vengo por el Dr. Black! ¡Entréguenlo o van a sufrir las consecuencias! Preferimos las consecuencias. ¡Y ya largo! Por suerte, la codicia no les permite unirse. Es imposible que alguien pueda escapar de esta lagmita 17, pero tal vez no sea imposible que logren entrar. ¡No se preocupen! ¡No hay nada que ellos puedan hacer que pronto y su alegre banda de héroes no pueda detener! Tenemos todo cubierto aquí, Eli. Mejor vuelve a tu puesto. Bien. Llámenme si me necesitan. Déjame adivinar. ¿Algunos de mis secuaces están afuera intentando rescatarme? Pero pierden su tiempo. Demasiado leales. Usualmente, cuando nos vemos, tú siempre escapas de mí por temor. Ahora nosotros podemos hablar cara a cara. Lo evitaré. Oh, vamos, Eli. ¿Quieres que crea que no tienes nada que preguntarme? Ahora que lo menciona, sí, usted pudo ser algo mejor. ¿Por qué eligió ser malo? ¿Por qué no usar su poder para el bien? No todos nacieron para ser héroes, Eli. Y si quieres saber la respuesta a esa pregunta, para entender quién soy yo, tal vez debemos volver a donde todo comenzó. La caverna escoria. En ese entonces, no había un lugar peor que ese. Teníamos nuestra propia justicia. Solo los fuertes sobrevivían. Y si eras rápido y listo, seguro progresarías. Todo era controlado por un bravocón llamado Vigo Dad. Pronto aprendí a cuidarme solo, en más de una forma. Para avanzar, tenías que ser un buen lanzador. Y desde joven, era muy bueno. Sí, es él, jefe. Tranquilo, niño. ¿Crees que me preocupo por un reloj? Ahora trabajas para mí. ¿Alguna pregunta? ¿Y qué pasará si digo que no? Tenemos un comediante aquí, chicos. Él solo elige a los mejores. Yo no pienso aceptar órdenes de nadie. Ya te acostumbrarás. Haz como yo. No lo contradigas. Y así empecé a trabajar para Vigo Dad. El mismo hombre que expulsó de la ciudad a mi padre. Y me convirtió en esclavo. Pero no fue del todo desagradable. Por primera vez en mi vida, no me hizo falta nada. Al menos cosas materiales. Aprendí a negociar. Y entendí que el miedo puede ser una gran motivación. Pronto logré demostrar que yo valía mucho. También aprendí una importante lección. No importa si eres leal o si trabajas duro. Nunca eres imprescindible. Mejor será que te muevas, Jim O'Shane. Tú eres uno de los chicos de Vigo. Estás un poco lejos de Caverna Ascoria, ¿no crees? Mi error no fue desafiar a Unshane. Sino fue pensar que al hacerlo podría demostrar mi lealtad. Pasé seis meses sin hablar con nadie. Me habían dejado solo por completo. Y cuando regresé... Perdí todo un cargamento por tu culpa, Torpe. Si vuelves a pisar esta caverna, te aseguro que vas a sufrir. Ya había oído esas palabras antes. Eso fue lo mejor que pudo pasarme. De ese modo comenzó un viaje que terminaría donde estoy ahora. ¿En la prisión? Aprendí algo importante de ese bravucón. El poder lo es todo. Para obtener el poder, deben tenerte miedo. Así que la mejor forma de que me tuvieran miedo era convirtiéndome en el mejor lanzador que pudiera existir. Durante años entrené en secreto. Preparándome solo para un nuevo comienzo. Pero hubo una persona que se interpuso en mi camino. Tu padre. Lo siento, chicos. No queremos un empleo como este. Ríndanse, banda de Shane. Entreguen al Dr. Black. Por supuesto que no lo harán. Los refuerzos acaban de llegar. ¿Con quiénes piensan detenernos? ¿Con guardias de centro comercial? ¡Retirada! ¡A correr! Nos alegra mucho verlos. Saben que siempre pueden contar con nosotros, ya sea en un centro comercial, en un cine o en un parque de diversiones. Bueno, pueden incluir a las prisiones. ¡Oh, sí! Las babosas son poderosas. Y yo cuantas más tuviera, más fuerte sería. Pero debía saber cómo usarlas para lograr que me obedezcan. Yo solía luchar contra quien aceptara mi desafío. Y también con los que no. A veces perdía, pero cada vez menos. Y entonces, un día, una extraña apareció de la nada. La maestra invencible. Sí, ya conozco toda esa historia. Ella misma me la contó. Siempre hay dos versiones de la misma historia, Eli. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Los dos éramos buenos. Pero ella solo elegiría uno. En tu corazón hay maldad, Tadeus Black. Un lanzador no debe tener esos sentimientos. Perdóname, Tadeus. No te necesito. No necesito a nadie. Demostraré que soy el mejor. ¡Y nada ni nadie podrá detenerme! Ese va a ser un gran problema para ti, Wilshane. Otra vez este chico problemático por aquí. Sí, es él. ¿Qué te trae por aquí, muchacho? La venganza. Bueno, bueno. El comediante regresó. ¿Aún tienes mi reloj? Está bien. Me rindo, me rindo, me rindo. Desde ahora esta caverna me pertenece. Quienes quieran ser leales a Vigo Der se irán con él o sufrirán la misma humillación. Y aquellos que quieran ser leales a mí serán recompensados. Volverán en un mes y trabajarán para mí. Así que venció a Vigo, capturó su caverna, se hizo muy rico y consiguió lo que quería. ¿Por qué creó las malvadas? Todavía no, aún falta mucho. Mis fuerzas crecían, al igual que mi ambición. Tomé unas viejas vías abandonadas y las convertí en el centro del comercio en Bajo Terra. Muchos estuvieron dispuestos a dejarme pasar cuando lo necesitaba. A otros, debí convencerlos. Jim O'Shane ya era un débil anciano. No era importante. Hasta que hubo un cambio de guardia. El nuevo Shane era más complicado. Ya debes detenerte, Black. Basta de intimidación, de duelos sucios, de robar y engañar. No estás en condiciones de darme órdenes a mí, Will Shane. ¡Entra ahí, torpebueno, para nada! No tienen por qué hacer esto y lo saben. Quizá no fui lo suficientemente claro. No hablaba con ustedes. Calma, ellas estarán a salvo conmigo. ¡Tobio! Nunca serás un lanzador de babosas, Tadeus. Porque ellas jamás querrán volver a trabajar contigo. Entonces encontraré algo mejor. Otro modo. Y luego, Will Shane. Sabrás lo que es perder todo lo que tienes. Durante años estudié, analicé, probé y también comprobé. Sabía lo que había que saber sobre las babosas. Excepto cómo hacer que me fueran leales. Entonces, encontré algo interesante. Los textos antiguos hablaban de fuerzas primordiales que eran parte de las babosas del bien y del mal. Y de las fuerzas oscuras debajo de nosotros, que esperaban ser desatadas. Y luego encontré la fuente para convertirlas. El agua oscura. Pero necesitaría más de lo que escapaba por las grietas. Mucho más. Comencé a hacer experimentos con agua oscura. Muy pronto, supe que había descubierto algo nunca antes visto. Y un día sucedió. Se abrió un portal a las cavernas profundas. Y yo caí en él. Los efectos de este viaje fueron terribles para mi cuerpo. Pero, de veras valió la pena. Ustedes tienen algo que necesito. Los flagelos me dieron agua oscura. Y a cambio, llegamos a un acuerdo. Yo le permitiría a uno de ellos transformarse y regresar conmigo. ¿Sabe lo peligrosa que es el agua oscura? ¿Y qué hay de los flagelos? Los he visto. Quieren conquistar bajo tierra y entonces... Puede que sean fuertes, pero los flagelos son sencillos e ingenuos. Aceptan cualquier cosa cuando se encuentran con un problema. Creo que lo están engañando, Black. Eso lo veremos. Cuando tuve el agua oscura, fue solo cuestión de probar. El éxito estaba en mis manos. Y era obvio con quién haría la primera prueba. ¿Qué pasó contigo? Pareces un fantasma. Will me divierte mucho que lo menciones. ¿Eso es una babosa? Black, ¿qué fue lo que le hizo? Yo la modifiqué y la hice mejor. Ella es tan poderosa que puede vencerte. Es tan fuerte como nunca imaginé. ¿Corrompe, babosas? Podría causar la destrucción de todo bajo tierra. ¡Black! ¡Debe detenerse! ¡Black! ¡Black! Me llevó un tiempo perfeccionar las malvadas. Pero el resto, como dicen, ya es historia. ¡No! ¿Qué fue lo que pasó con mi padre? ¡Es el único que lo sabe! ¿A dónde está? Usted está muy loco, ¿lo sabía? Habla acerca de todo, excepto de lo único que necesito saber. Tal vez sería bueno que compartieras conmigo algunas de tus historias. Los Shane tienen algunos secretos. ¿El supuesto mundo ardiente, por ejemplo? Olvídelo. Los secretos de los Shane no serán revelados. ¡Qué pena! Y ese es el último, ciudadanos. Eli se terminó. Es una pena, pero el plan de sus secuaces para liberarlo ha fracasado. Ellos tienen buenas intenciones, pero esta situación requiere un enfoque algo diferente. Y solo uno de mis secuaces está preparado para eso. ¿Qué es lo que está haciendo? Llegó la hora. ¡Ah! De hecho, estoy esperando a unos nuevos aliados. Y parece que están llegando. Estoy empezando a desatar mi poder en Bajo Terra. Pronto los Shane ya no existirán. Bajo Terra será mía. Y no hay nada que puedas hacer para evitarlo. ¡No! Disfruté charlar contigo. No sé cómo funcionó ese portal, pero afortunadamente lo atravesaron solo cuatro flagelos. Y con Nacho, ellos son cinco aquí en Bajo Terra. Debemos asegurarnos de que Black no vuelva a intentarlo. Y con todo lo que hicieron ustedes, lamento haberlo dejado escapar. No es tu culpa, Eli. Iremos tras el Dr. Black otra vez y buscaremos cómo retenerlo. No. Es imposible mantener encerrado al Dr. Black. Tendrá que ser de otra manera. Por ahora, tenemos una batalla más grande. Y necesitaremos mucha ayuda. Debemos prepararnos y hacer que todos lo sepan. Bien, ¿qué estamos esperando? ¡A la victoria! ¡Sí!